Hola mis chicos, el videito de hoy va a tratar sobre estas brochas, las cuales una hermosa en el video donde hago el review o la primera impresión de estas brochas, me pide que le enseñe más o menos a utilizarlas y ella es Angie Sosa Ortiz, hermosa, aquí está tu video, te mando un beso y bueno mis chicos, si quieren ver este maquillaje que realizo con estas brochas, los invito a quedarse todo el video y también los invito a quedarse hasta el último para que vean una invitación que les estoy haciendo y espero y sea de sagrado mis chicos, de notar ya está ahí un ojo hecho y voy a comenzar con el otro para irlo haciendo paso a paso con ustedes pero primero me voy a colocar estas pinzas para poder trabajar con el maquillaje de hoy primero vamos a usar estas dos sombritas que son de L'Oreal ya les había platicado yo sobre este cuarteto, no estoy segura que todavía esté en el supermercado pero voy a usar esta y esta en combinación para hacer mi tono de transición pero primero voy a usar como base este primer de Bisú ahí está y está, es muy importante cerrarlo bien porque recuerden que se seca para serles sincera es la primera vez que lo uso y quiero comentarles que ese primer es bastante bueno ya que yo no siento que haga ningún tipo de pegoste o que quede como pegoste a mi me ha encantado y ya les estaré haciendo una reseña sobre los productos Bisú que yo tengo y es muy importante sellar el primer para evitar que se nos mueva de su lugar voy a usar esta brochita que está aquí aquí está, que es una lengua de gato bastante grandecita y voy a utilizar este cuarteto que tenemos y vamos a tomar el polvo para poder sellar nuestra sombra y voy a usar esta brocha ahí está ahora sí con los dos tonos anteriores que les había mencionado vamos a pasar a hacer nuestro tono de transición que por si no supimos cuáles eran vamos a usar este y este vamos a combinarlos poquito utilizando esta brochita que está aquí y por si alguna razón no nos ha quedado todavía bien claro de cómo es la forma de difuminar nuestras sombras déjenmelo dicho ahí en los comentarios y con gusto les haré un videíto donde les muestro cómo difuminar sus sombras recuerden que es muy importante sacudir los excesos para que no quede tan marcado y nuevamente vamos a depositar y luego vamos a ir difuminando hacia nuestro lagrimal lentamente y así hasta lograr nuestra intensidad deseada y como pueden notar vamos a usar un negro por eso es que usamos este tono de transición un poquito oscuro esta sombrita que es de jordana ahí está esta sombrita es de jordana y se llama total black la número 01 y la voy a tomar con esta brochita y aunque no es del set que estoy utilizando ahorita ahora sí utilizando esta brochita que es así como biselada pero es bastante suelta vamos a tomar el color negro y lo vamos a usar en nuestra esquina inferior de nuestro ojo y lo vamos a ir poniendo primero recuerden que es muy importante ir de poco de menos a más perdón para poder lograr un difuminado perfecto y lo vamos a ir formando en una V hacia adentro pero no hasta llegar a nuestro lagrimal ahora sí vamos a pasar a difuminarlo un poquito más con esta brocha ya que tenemos totalmente difuminado ahora sí vamos a pasar a usar esta sombrita verde que es de profusion ahí está es una sombrita verde y de nuevo vuelvo a meter otra una brocha que no es del set pero es porque cuenta ese set solo cuenta con una brocha de lengua de gato muy gruesa y no es muy precisa así es que voy a usar esta que es de Heika es la número 7 y vamos a tomar un poquito pero solo a toquecitos recuerden que es muy importante retirar los excesos y ahora sí lo vamos a poner todo lo que es el parpado de esa manera voy a humedecer un poquito la brocha para que sea más fácil la aplicación de esta manera ahí está y vamos a tomar un poquito nuestra brocha que está así biseladita como esta que fue con la que aplicamos el negro pero ya sin tomar nada de color nada más la vamos a pasar poquito para poder difuminar este corte y entremezclar lo que es el negro y el verde para poder entremezclar y que no se note el corte también vamos a pasar un poquito acá arriba de esta manera y con nuestra brochita de difuminar que es esta le vamos a dar un poquito a nuestro tono de transición de esta manera para evitar cualquier borde que haya quedado de esta manera ahí está voy a pasar a delinear mi ojo con este lapicito que es HD línea perfecta de Renova aquí está y lo voy a hacer fuera de cámara porque como ustedes saben yo batallo un poquito para delinearme mi ojo y no soy la mejor delineándome así es que lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso ahí está mis chicos ya el delineado y también quiero colocarme una pestaña postiza como esta que me puse de este lado pero también lo voy a hacer fuera de cámara porque como ustedes ya les había platicado en un video anterior tengo un problemita en mis ojos y no me permite ver entonces va a ser muy molesto para ustedes que yo tenga el espejo como a esta altura y totalmente pegado a la cara y no dejarlos ver como yo les había mencionado ya trataré de hacerles un video poniéndome yo las pestañas postizas pero todavía estoy viendo como así es que lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso listos mis chicos ahí como pueden ver ya está colocada la pestañita y ahí está listo ahora si vamos a pasar a hacer nuestra cara y luego ya regresamos a finalizar nuestro look de ojos creo que siento que se me despega un poquito de acá creí sentir que se me despegaba pero no yo creo que es la sensación de que hace mucho que no me pongo pestañas y como pueden ver las puse muy dramáticas por el estilo de maquillaje de los ojos y ahora si vamos a pasar a hacer nuestro maquillaje de rostro y vamos a comenzar ya tengo mi primer ya me hidrate mi piel y ahora si vamos a pasar colocando nuestra base de maquillaje y en esta ocasión voy a usar la de Bisú en el tono 2 piñón ahí está vamos a colocarla ustedes disculpen todos estos granitos que traigo en la cara pero he tenido un brote de acné no sé por qué ya sé bastante que no me pasaba esto y ahora he vuelto a empezar así es que ustedes disculpenme y no veas voy a hacer muchas correcciones en la cara por lo mismo de que quiero ver qué es lo que me está causando esto y estoy reduciendo la menor cantidad de productos que uso en la piel así es que con esta brochita perdón que es así tipo cepillo es con la que voy a aplicarla que es con la que más me ha gustado cómo aplica esta base ya que la he aplicado con sombra y la he aplicado con otro tipo de brochas y en lo personal no me ha gustado tanto como me gusta cómo queda con esta aquí en donde tengo mi granito voy a pasarla como ustedes saben esta esta base es de media a baja cobertura así es que sé que no me va a cubrir en su totalidad mis granitos pero ahorita le vamos a hacer corrección con los correctores listo ya que está totalmente difuminada nuestra base vamos a pasar a aplicar nuestros correctores y en esta ocasión voy a usar esta paleta de correctores ahí está que es de navy voy a pasar a usar primero para hacer las correcciones este que es más del color de mi piel y lo voy a hacer con esta brochita que en realidad no tiene marca ni nombre ahí está y solamente le voy a poner encima y ya ahorita con mi dedito ahí está y creo que ya ahí queda un poquito mejor aunque no borrar en su totalidad pero como les comentaba no quiero cargar mucho de producto mi cara por esa misma situación ahí está ahora sí vamos a pasar a iluminar y vamos a usar esta misma brochita nada más la voy a voltear y voy a usar este corrector que es como dos tonos más claro que el tono de mi piel o de nuestros ojos más bien dicho y lo voy a poner en forma de triángulo voy a difuminarla con esta brochita que es con la misma que me apliqué la base y ya como tiene producto ahí va a ayudar a que nuestro corrector se difumine mejor manera y también esta brochita se me había olvidado comentar que no viene en el set pero a mí me encanta como me aplica mi base y por eso es que la estoy usando como esta voy a pasar a aplicar mi contorno y de la misma paleta voy a usar este color que está aquí que es el color que más me encanta porque es un tono que no llega a su totalidad ni a anaranjado ni a grisáceo se me hace totalmente muy buen color para hacer nuestro contorno y ahora sí boquita de pez y lo aplicamos siempre recordando que es desde la punta de nuestro oído como hacía nuestra boca pero sin llegar sin pasar después de nuestra pupila y ahora sí la voy a difuminar con la misma brocha y ahora sí en la nariz solamente me voy a pasar la brocha ya sin aplicar ningún tipo de producto ahí está para contornearla solamente un poquito y con la misma brocha nada más dándole con una de las orillas de la brocha vamos a difuminar de esa manera y ahora sí como les decía vamos a pasar a fijar todo nuestro trabajo que hemos hecho y lo voy a hacer con este melja melja polvo de arroz con jena este que está aquí y ahora sí voy a pasar a usar una de las brochitas que vienen en el set que son para rostro y es esta y esta brochita me encantó para fijar nuestros polvos le vamos a poner ahí está vamos a quitar el exceso y ahora sí vamos a dar solamente a las partes donde van los los tonos blancos o los tonos claros más bien por así decirlo ahí está voy a tomar otro poquito más ahí está y me voy a poner y voy a aplastar poquito así la brocha y la voy a usar para ponerme en la parte de abajo para poder fijar nuestro corrector de esta manera ahora sí voy a fijar nuestro contorno y como esta brocha este set perdón para mí no traía una brocha exacta para fijar nuestro contorno voy a utilizar esta que es de e.l.f y voy a usar esta paletita de cuatro colores y voy a tomar el tono más cafecito vamos a retirarle el exceso y ahora sí vamos a pasar a fijar y ahora sí voy a tomar esta brocha que está aquí que esta sí viene en el set y voy a colocar voy a colocar mi blush y voy a usar este de Jordana ahí está que es el Toge Pink que está hermoso vamos a hacer nuestra sonrisa y recuerden que todo lo que nos vamos a ir poniendo es hacia arriba porque recuerden que no queremos hacer un efecto de cachetes o pómulos caídos y antes de finalizar el maquillaje de mis ojos voy a hacer mis cejas pero lo voy a hacer fuera de cámara lo cual lo hago fuera de cámara porque ya tengo un video donde les muestro como hago mis cejas y espero que si no lo han visto corran a verlo así es que ahí regreso y ahí están chicos y como pueden ver todavía hoy las hice un poquito más marcada que de lo común o de lo que yo siempre las hago pero es porque es como un maquillaje de noche se supone que tus que tus facciones tienen que remarcarse un poquito más ahí está ahora sí vamos a pasar a finalizar nuestro maquillaje de ojos esta otra brochita que viene en ese set aquí está y vamos a tomar los dos colores cafés de nuestra paleta de L'Oreal vamos a retirarles el exceso y vamos a pasarlo en la parte de abajo muy pegada a nuestras pestañas y vamos a retirar ahí está y vamos a hacer lo mismo en nuestro otro ojito y voy a hacer lo mismo en este otro ojo pero solo hasta la mitad ahí está y vamos a tomar un poquito del verde de Profusion ahí está con la misma brochita no se preocupen de cambiar de brocha y vamos a pasar de la misma manera lo que estamos haciendo es un tipo espejo del maquillaje que realizamos ahí está y ahora sí vamos a delinear la parte de abajo de nuestros ojos con un negro y para eso voy a usar este que es el Bisú Waterproof Eyeliner y creo que no tiene un número pero es este negrito que está aquí que es así saca la puntita dándole vueltitas y lo vamos a usar en la línea de agua y lo mismo del otro lado pero se me olvidó mencionarles que solamente hasta la mitad porque no queremos que nuestro que nuestro ojo se cierre ahí está y ahora sí en nuestras pestañas de abajo para que queden en combinación con nuestras pestañas de arriba que son bastante dramáticas este rimel que está aquí que es de Bisú oh perdón es de San Susi discúlpenme aquí está este es de San Susi es el del frasquito de cristal ahí está y le voy a dar a nuestras pestañas de abajo de esa manera ahí está de esa manera para que también se noten y ahora sí como ya tenemos nuestro maquillaje de ojos bastante cargado queremos algo muy natural en los labios vamos a usar como delineador este de Jordana que es el 10 Rosemary ahí está y voy a delinear todos mis labios y voy a rellenarlo un poquito más para que haga más duradero mi labial creo que parpadeo bastante porque hace mucho que no me ponía pestañas y las siento algo pesadas y ahora sí como labial voy a usar este Soft Bross de Jordana es el 173 ahí está pero con un subtono rosa que está hermoso ahí está y ahora sí por último vamos a colocar un poquito de iluminador y voy a usar este de Maybelline Master Highlighter perdón este es el Master Highlighter de Maybelline ahí está y con nuestro dedito para no hacerlo muy dramático vamos a poner a toquecitos en esta parte de aquí este iluminador es de mis favoritos me encanta lo natural que queda vamos a poner un poquito en el arco de cupido y un poquito en la punta de la nariz pero solo poquito ahí está ahí están chicos y como pueden ver ya nuestro maquillaje por fin está finalizado y ahora sí nos retiramos estas cositas y ahora sí mis chicos estamos listas bueno mis chicos antes de despedirme quiero hacerles una invitación bueno mis chicos y ahora sí antes de despedirme quiero invitarlos a que pasen al canal de una hermosa y su canal se llama el blog de On Niles perdóname hermosa si no estoy pronunciando bien tu nombre pero de todos modos el link se los voy a dejar aquí en la cajita de información de este video para que pasen a verlo el cual su contenido trata sobre maquillajes expectativa realidad y ella añade sus nuevos contenidos los domingos a la cual yo le quiero desear mucho éxito hermosa te deseo mucho éxito y espero que todos ustedes chicos pasen a ver a su canal y si es de su agrado se suscriban como también les quiero recordar que es totalmente gratis suscribirse a nuestros canales así es que no se les olvide que los nuevos que vienen le den un clip a suscribirse y un clip a la campanita para que les estén llegando las notificaciones cada vez que subimos un video y sin más mis chicos nos vemos hasta el próximo video y bye bye chau